Nivel 12, clase 50, análisis de tremenda liberación, no te la pierdas, parte 4 Ve la necesidad, tremendo, tremendo, escuchen He fracasado, pastor, como hija, como hermana, como amiga, como madre, nada de lo que hago está bien, nada Y hermanos, por eso es que usted y yo tenemos que seguir en esto Hermano, aquí estamos y necesitamos la ayuda de ustedes Que ustedes compartan, que la gente conozca la verdad Porque ahí hay mucha gente, mucha gente Incluso hasta muchos de ustedes podrían estar también así ya O familiares estar así, mal, mal Esta mujer está bien mal, mi hermano Y por eso, mi hermano, compartan esta información con tu mundo Y también, si usted ha entrenado, usted ha encontrado liberación Aprenda, ahí está los cursos, tenemos cursos para que ustedes emprendan Tenemos escuelas, en el mundo entero escuelas Por WhatsApp Y para que ustedes entrenen Para que usted también ahora sí ayude a otra gente Porque usted es capacitado, puede hacerlo Cristo usted lo va a usar, lo usa Yo lo que está buscando es gente, gente, gente Pero la gente, mucha gente Que faltan obreros Faltan obreros Entonces, sigamos aquí Ustedes vieron el porqué Me he demorado cuenta de liberación Porque esta mujer estaba bien mal Y necesitaba, necesitaba a esta mujer Hacer una buena, o sea, liberación completica Completica Sigamos ahí, por favor Está, pero va a tardar Se está poniendo en su lugar Aunque que quede Pero Que quede en el nombre de Jesús Va a tardar unos días Está 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 Pero va a tardar Es mucho Ha sido muy Muy Mal tratado Lastimado Pisado Quebrado Un mundo Destruido Tarda En santar Tarda Pero está 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 haciendo Está haciendo Declaro en el nombre de Jesús Sana Sana Su Hay Con músculo pegado Todo Tendones Todo Todas las partes Son Retoradas Todas en el nombre de Jesús Todo Nervio Todo Todo Los huesos Todo queda junto En el nombre de Jesús Todo Inmediatamente Todo Todo En su vientre En su vientre Hay algo Hemos puesto En su vientre Hemos puesto En su vientre Recién Hemos puesto En su vientre Un veneno Hay un veneno En su vientre Un veneno En el nombre de Jesús Ese veneno Desaparece Saca todo ¿Quieres que saque? Totalmente Es que está creciendo Es grande Es grande Es su vientre Es arte Es arte Es arte Es nido Es grande Recién Hemos puesto Eso En su vientre Ok Totalmente Desaparece Es un número De Jesús Desaparece Se desinfla Desaparece Intereso No sé No sé Cómo Quitar eso No sé Cómo Quitar eso Así Cómo Lo colocaron Puedes Así Cómo Estos Lo colocaron Es que Tú No tienes Tiempo Y esto Necesita Tiempo Mucho Tiempo Se está Arrancando 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 Vamos Sacamos Vamos Sacamos Totalmente Estamos Limpiando 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 Sáquen Todo eso Sáquen 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 Era grande Sale 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 un poquito no se va a dar cuenta sabe que está bien saca, saca, saca 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 todo yo ya no quiero sacar todo quieren escondértelo lo están escondiendo ahí atrás saca todo entonces con esto es un día en el nombre de Jesús nada nada queda en esta mujer Jesús Cristo en la cruz de caballo pago con el preso de sangre libertad totalmente el culpable el castigo este amor es inocente no culpable así es porque Jesús Cristo pagó por ella el preso de sangre Jesús se puso un lugar para esta mujer así que no queda nada en este momento nada en su matriz en el nombre de Jesús saca todo ahí totalmente en el nombre de Jesús todo todos son pegados como imán en el nombre de Jesús lo peco todo como imán ojalá todo en el nombre de Jesús todo todo como imán quedan súper pegados y ahora sí en el nombre de Jesús salen para el abismo en el nombre de Jesús ya está limpio limpio está limpio está limpio está limpio está limpio todos 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 salen roya todos salen roya todos salen roya todos roya todo salen roya todo salen todo salen fuera 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 todo salió bien 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 por sustentación el doctor dijo que es la verdad si todo salió por fin así que todo este mercado todo restaurado todo acabaste ahí correcto con ella correcto sucio y todo correcto si saca la cadera Roger saca la cadera Roger el hueso la cadera el hueso queda arreglado en salida todo si falta es harto es harto tiene una mancha migra de profunda y eso está limpia falta están en un músculo está en toda la pierna está en todo falta todo todo el nombre de Jesús envió espadas ahí y todo lo limpio en el nombre de Jesús esa parte es ahí el hueso todo lo reparo todo 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 se restaura todo lo limpio en el nombre de Jesús todo su hueso su pierna todo y que asaron el nombre de Jesús ni una mancha queda ahí dos soldados en el nombre de Jesús soy micelonius 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 el demonio que estaba anteriormente ahí como se llama el que estaba anteriormente ahí es y hay tanta gente que... hay tanta gente que sufre si salio dentro de jugar es la verdad ahora me voy a sacar yo no dijiste mi seronio fuera no dijiste mi seronio dijiste para el último para que quedas ahí espera mi seronio lo dijiste dijiste mi seronio se espera para el último que quedas al último asistir tu boca ok bien bien mis planes entonces ya estamos que vos ya quedó limpia el demonio por ahí ni arriba de ti ni abajo de ti no hay demonio no hay conmigo solo en la cadera estamos sacando estamos sacando ahora se están sacando siguen trabajando es que es alto es cierto es cierto es tanto están están trabajando están trabajando están sacando aunque mis planes saca todo bueno pasa rápido que te explique la rapidez aplique en el norte del doctor rápido rápido casi más dos mil años de su grito pago prestamos ver tienen que verlo usted hace rato es que esta muerte de esta muerte excepto a jesuvisto de que su hido de ella ustedes pecaron tan atrasado hay ha imprecido de ella hace rato porque siguen hace unos daños esta mujer así que tan atrasado así que rápido pero es que tú has dicho como 15 años como de 15 años tú has dicho como de 15 años que estamos cumpliendo es tu orden tú has dado la orden de 15 años estás haciendo eso así 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 como que quede perfecta así así que quede perfecta así 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 como de 15 años en nombre de jesús todo su cuerpo 15 años no quiere decir como como quince años de quiere decir que quede perfecta así como yo la creo esta mujer o que en el nombre de jesús todo nuevo todo nuevo así es está subiendo todo nuevo está subiendo todo nuevo está subiendo la cadera está tardando la cadera están trabajando es que era harto se está haciendo todo es tu boca se está cumpliendo y te la vamos a entregar te la vamos a dejar en tus manos es la orden se nos ha dado la orden de entregar con tus manos te la vamos a entregar esta guerrera no me voy a abrirlo ya ella abre mis caminos para ti valiente guerrera no va a mirar acá atrás no va a mirar atrás Tú vas a decir salta y ella va a saltar Tú vas a decir camina y ella va a caminar Tú vas a decir corta y ella va a coser sin mirar Esa es la orden La orden es que te la pongamos en tus manos y que tú la cuides Tienes que cuidarla Necesita que alguien la cuide Tienes que cuidarla ¿Por qué sabes qué? Vamos a volver Y esta es la cosa que me encanta sentirla Cuidarla 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 ¿Cómo vas? Es un arma durosa en tus manos Yo me voy a ir Ya te has cansado ¿Cómo vas con el trabajo de ella? Me voy a ir Me voy a ir, te la voy a dejar en tus manos Todavía, un minuto, ¿cómo quedó todo arreglado de la cadera? ¿Todo arreglado? Estamos, falta nada Falta nada Falta nada Acaba todo Falta nada Tú vas a ser el papá de esta mujer Es tu hija Tú vas a ser su papá Ella siente que le abraza Ella siente que la quiere Ella sabe que tú la vas a cuidar Tienes que cuidarla Porque va a ir por delante Y va a ir sola Sola, va a ir sola Sola, sola Va a ir sola por delante Y va a ir camino a senderos Va a ir sola Pero es tu hija Es tu hija, yo Es tu hija Es lo que tú estabas esperando Estabas buscando Es por lo que tú estabas esperando Y ahorita Con tus palmas abiertas Te la pongo en tus manos Es lo que tú estabas esperando Es tu alma secreta Te la entero Ahí está Estoy Ya he acabado No te digo que no voy a volver Voy a volver Voy a intentar volver Ella se va a ser vulnerable Por sus hijos ¿Cómo quedó la cadera? Está sano, está bien Falta una nada Es como un tatuaje que le falta Pero como tú quieres todo nuevo Entonces ahí te estará Oye, Roy, te estoy diciendo Voy a volver Su debilidad son sus hijos Y por sus hijos va a caer Te estoy poniendo en tus manos Y te estoy avisando Te estoy avisando No vayas a decir que no te quiero Son sus hijos Los hijos también, Karol, ¿los hijos también, Karol, libres? ¿Los hijos libres? ¿Todos libres? No, 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 no Los hijos no ¿Quieres que sean libres? Mientras se ha llegado a su cadera Puedo ser Oh, totalmente Esa hora te la detesto A mí no me pongo la orden De que sean libres de sus hijos Pues a mí no me has dicho Pero si tú quieres Es tu boca ¿Quieres? Ok, hazlo Ya Todos fuera De los hijos Fuera de sus hijos Ahora Fuera 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 de sus hijos Ahora Fuera de sus hijos Fuera Ahora Ya, 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 ya Suerte, suerte los hijos Sus hijos son libres Sus hijos son libres Sus hijos son libres Sus hijos también van a servir Pero lejos de vos Van a servir Al Señor Van a servir al Señor Pero lejos de vos Lo veo muy lejos de vos Ella no Ella está cerquita de vos Está cerquita de vos Pero sus hijos no están debos Están Están siendo libres Sus hijos Están Sus hijos son libres Totalmente ¿O qué? Sus papás Sus hermanos Sus sobrinos Sus cuñados Están siendo libres Su hija Ella y su casa Ella y su casa Ella y su casa Están libres Están siendo libres 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 Yo y ella ya está Ya nos termina Ya nos hemos acabado Como tú quieres Todo nuevo Nuevito 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 Hay dolor De poder pasar Hay algo de dolor Se acabó ¿Tú los 70? Dejo de que es la verdad Ya hablé de muchos hijos Sí ¿Quedan ocivos libres? ¿El esposo qué es libre? ¿El esposo? No tiene esposo Su esposo se fue con otra mujer Le quitamos a su marido Te dije que le robamos todo No has entendido Tú no escuchas Le hemos quitado todo Le hemos quitado su amor Le hemos quitado a su marido Le hemos quitado todo El hombre no puede volver Porque aquí no está pareja Pero si quieres No, no, no Se acabó 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 Ya me quiero ir hoy No me indico No con relación a la pareja Le quitaron Le quitaron Que aquella Que lo metan Otra mujer Ahora Que ya no se puede hacer nada Ahí Ok Pero si tampoco van Yo tampoco van A colocarle más obstáculo A esta mujer Que el hombre Que se acerque esta mujer Usted no van a atacar más Van a hacer nada A esta mujer Ok No nos corresponde Hay un Hay Hay alguien especial Es varón Hay alguien especial Pero no No viene de nosotros No viene de nosotros Es con luz Es un lugar de luz No es de nosotros No es de nosotros Ok No es de nosotros Sí Ok Bien Escúcheme bien Como hicieron ustedes Que la iglesia estaba cerca Por ahí Le aumentaron las deudas Ahí Hicieron que se movara Esa iglesia De ese lugar Ahí Ok Escúcheme bien Lo que ustedes robaron Esa iglesia Se lo entreguen En el número de Jesucristo También Ok Lo de nuevo Que colocaron Esa iglesia Al pastor De esa congregación Se lo quitan En el número de Jesucristo ¿Está claro eso? ¿Eso mal voy a hacer? ¿Cómo? ¿Eso mal voy a hacer? ¿Eso mal voy a revolver? Todo ¿Alberto? Ya, ya, ya Voy a devolver Voy a devolver Todo Se devuelve Todo lo robado A esa iglesia Se quita Todo Lo que pusimos En contra de esta mujer En esa iglesia Nosotros pusimos Muchas cosas En contra de esta mujer En esa iglesia Nosotros pusimos Que no la quisieran Que no la acepten Que la rechacen Pusimos muchas cosas En contra de esta mujer Y es la mujer Lo único que quería Llevarnos Pero ya Estamos quitando Estamos quitando No solo de ella Tiene una amiga pastora Igual hemos metido Eso en su amiga pastora Porque ella Ella está nos escapando Su amiga pastora De nuestras garras Y tuvimos que intervenir ¿Quieres que suelte eso más? También Todos Voy a soltar En realidad Tú quieres que le entreguemos Todo A esta mujer A sus manos Eso voy a hacer Le voy a entregar Todo 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 es entregado En las manos De esta mujer Quitamos todo Revolvemos todo Revolvemos todo Revolvemos todo Todo Restauramos todo Restituimos todo Revolvemos todo Todo nuevo Todo nuevo Todo nuevo Ok En nombre de Jesús Dios Todo Ok Escúchame bien Ahí en esa región Están ustedes Ahí hay brujo ¿Correcto? Hay muchos Hay muchos Están llenos de Me llamo Todo Todo Está poblado Todo 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 Ok Escúchame 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 Tú sabes Bien Que Esos brujos Son títulos De ustedes De ustedes Los usan Ustedes Los usan A ellos Ellos dicen Que ellos Que ellos Lo usan A ustedes Pero contra Ustedes Lo usan A ellos Para hacer Maldad Ok Bien Tienes razón Ok Escúchame Bien Escúchame Bien Bien Eh ¿Cuál es el jefe De eso De mono ¿Cuál es el jefe Que mandan En esa región A los brujos? Tú lo conoces ¿No? Tú lo conoces Tiene un nombre Raro Ok Bien Escúchame Bien Bien Escúchame 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 soy el que quieres que quieres que quieras soy mi hijo soy mi hijo me has llamado aquí estoy yo obedezco yo obedezco yo obedezco has llamado aquí estoy tú eres el que está a cargo tu su grupo correcto? soy el dueño soy el dueño soy el dueño soy el dueño y han atacado mucho la iglesia correcto? que? han atacado mucho la iglesia correcto? oh si 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 no les dejamos entrar les atacamos por todo lado no dejamos que entren es que es nuestro si 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 que quieres Roger? dime que quieres que quieres que hago? bien lo que le quitaron a la lo que hicieron brujería que le hicieron a esos a esa iglesia ahora todo se devuelve ok? para que se vayan entonces hemos votado para que se vayan bien que todo se devuelva ok? quita que todo se devuelva ok? quita que todo lo que le colocaron en brujería a todos esa iglesia al nombre de jesús quita de todo lo demonio que lo que hablan al pastor a todas iglesias ok? para que se paran para que se vayan de ahí solo a esta iglesia quieres a todas las iglesias de la región a todas las iglesias de la región a toda la iglesia de la región a este tipo de botón de llamarse ok? a todo ok? ya a los pastores de todo ok? y también quita todos los obstáculos que le colocaron ustedes para que este ministerio no entras a la iglesia ok? están las puertas abiertas para tu ministerio royal todos van a entrar ok las puertas están abiertas tu dices yo merezco ok merezco está hecho royal está hecho ok las puertas están abiertas royal perfecto hay puerta hay luz hay luz royal hay mucha luz ¿quieres algo más? perfecto los ministros ni toque en el nombre de Jesucristo que es esos brujos que están atacando a la iglesia que de ahora no va a quedar como brujos son seres humanos son seres humanos esos brujos esos brujos que se conviertan en Jesucristo en el nombre de Jesucristo van a servir ahora al reino de Dios te los voy a entregar todos ok? en el nombre de Jesús todos 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 cuando van a hacer trabajo ellos si trabaja usted usted no lo va a obedecer en absoluto con la multitud usted van a decirle que se entregan a Jesucristo todos han convertido para Jesucristo yo miírculos te entrego a todos yo miírculos te entrego a todos ya tu luz está brillando Roger te estoy entregando todos han convertido a Jesucristo si 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 todito te los entrego ahí sal te los estoy entregando en bandeja a ver que puedes hacer por ellos te los estoy entregando ok tu luz está repartiendo Roger ahora me puedo oir o quieres algo mas? quiero oirme soy miírculos puedo oirme? no me indico mas las tu tienes amigos tu tienes amigos yo en ese país que país es? guatemala o honduras? bolivia 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 ok bien tus otros colegas que están en esta otra región en toda bolivia la orden es igual ok? para la iglesia ok? ok hoy estas con suerte la orden ha sido dada y las cárceles están abiertas ok las cadenas están cayendo tu luz está entrando hoy tienes suerte hoy tienes suerte hoy tienes suerte ok puertas abiertas hoy si hoy si esos brujos que se inviertan en jesucristo esos brujos todo se acaba todo ahi son esas cosas de muñecas y todo se acaba ok? para jesucristo te voy a explicar te voy a explicar este es el brujo y este es el manto negro de nosotros cuando tu has dado la orden el manto negro se ha levantado y tu luz ha resplandecido esto esta ahí esta no es lo que esta ok perfecto 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 ok la economia de la iglesia también ok? yo soy Mircus de los brujos ah de los brujos cierto ok bien pero porque también dices el demonio que te ha aguantado la economia de la iglesia ok? no lo traiga no lo traiga no lo traiga no lo traiga diles de la orden a todos los demonios que en el nombre de jesucristo también le restablezca la economia de las iglesias hay cristianas y hay cristianas todo el río y hay cristianas bueno lo traiga de los mantoes y hay cristianas yo hay cristianas muy problemas